Hola, ¿qué tal? La muna soy yo y bienvenidos a un nuevo video. Pum, pum, pum. Esto es prácticamente una transmisión en vivo, pero me gustaría saludarlos, estar aquí. Hola, hola a todos los que se acaban de saludar y los que ven esta transmisión en diferido. Hoy, ¿cuál es la temática? Se va a llamar lo que llevo al hospital, la maleta. Ay, ¿cómo se llama eso? La maleta al hospital. Voy a poner. Hola, Mateo Penagos. La maleta del hospital. Lo que llevo. Así se llama. Lo que llevo en la maleta del hospital. ¡Holi! Pueden dejarme aquí sus pregunticas. Aquí abajo están todas las preguntas. ¿Cómo está Victoria? Aquí estamos, amigos. Aquí estamos todavía. Ella no quiere nacer. Esperen un momento, me voy a acomodar por acá para mostrarles todo. Acá está la maleta. Y entonces, lo que quiero hacer en este momento, juré que ya había nacido. ¡No, yo también! Yo creía que ya era hora, pero ella no quiere. Bonita, pensé que sí, todo el mundo, todo el mundo piensa eso. Bueno, les cuento que estoy en la semana 39. Esta es mi última semana embarazada. Tiene que nacer esta semana. No te puedo decir cuándo. Cuando ella decida nacer. Cuando ella quiera nacer. Victoria está muy cómoda adentro. Lo sé, Cintia. Está muy cómoda. Hoy les quiero mostrar, miren, lo que vamos a llevar al hospital. Gran video, ¿verdad? Gran video. Lo voy a subir también a YouTube. Si estás viendo esto en YouTube, bueno, primero se mostró en Instagram. Eso es para que los que ven YouTube vayan y me sigan en Instagram. Es que como yo me desaparecí y dejé de publicar cosas. Dice que no he podido enviarte el regalo de la Victoria. He tenido mucho trabajo. No te preocupes. Ay, qué felicidad. Dice la Zunga Roja. Un saludo enorme. Me encanta poder saludarte y tenerte por acá. La bebé ya está en posición. Ustedes me ven que yo me agito mucho. No es porque esté nerviosa, que también. Sino porque ya no tengo tantos pulmones. O sea, la bebé está tan arriba que no tengo pulmones. No tengo, o sea, están muy chiquitos los pulmones. La vejiga también está full chiquita. El estómago. Miren, o sea, miren dónde tengo la barriga. Es que está súper, súper aquí, aquí arriba. Entonces no me da tanta hambre. Me lleno muy rápido. Sí, todo el mundo pensó que ya había nacido porque yo no publiqué historias. Y entonces la gente dijo, ella no está publicando historias porque debe estar en el hospital. Mentiras, yo estaba aquí en mi casa. Hola, Saxman. Entonces, la maleta del hospital se divide en dos partes. La maleta... ¿Te hiciste sesión de fotos? ¡Nadie me hizo sesión de fotos! La maleta del hospital se divide en dos. La primera es la maleta, pues lo que va a llevar la mamá. Y la segunda es lo que va el bebé. Pero si tú pagas como una salud un poquito más privilegiada, como la prepagada, pues permiten que el papá se pueda quedar en la sala, en la habitación. Entonces también deberías alistar cositas para el papá. Se desapareció la señora. Sí, entonces la gente pensó que yo me había ido ya de parto, pero no. Entonces, lo primero que se tienen que llevar es la carpeta. Esta es mi carpeta de la embarazada. Porque todas las mujeres embarazadas, como vamos a los controles médicos, se supone, ¿no? Las que tienen la disposición también y el tiempo, porque pues no es tan fácil que puedas asistir a todos los controles, a todos los exámenes de sangre, en fin. Entonces acá tenemos... No, voy a mostrar así la barriga. Así, para que vean que todavía sigo embarazada. Y acá tengo la división de la carpeta por exámenes de sangre, todos los exámenes que me han hecho, porque cada trimestre me hacen exámenes. Tengo las ecografías, todo. ¿El papá de Vectrea va a ir contigo? Sí. Ya... ¿Ya qué? No entendí lo que dijiste. Entonces, bueno. Bueno, la mamita, que lleva en el hospital la mamá. Primero, unas pijamas, como unas, unas batolas, pero estas son unas de lactancia. Entonces, ¡ay, muchas gracias, Yolanda! Te quiero mucho, Yolanda, me encanta siempre tenerte por aquí, te presenten las transmisiones. Tenemos las... Aquí. Las batas, estas vaticas, son de lactancia. Entonces, miren, por aquí sale el pezón de la mami, la teta, para dar de lactar. Tengo dos pijamas, llevo dos pijamas. Esta me la compró el papá de Victoria, mirenla tan bonita. Y por acá sale la Bubi. Sale la Bubi. Estoy emocionada y no es mi bebé. Entonces, llevo dos vaticas, llevo pantuflas, llevo pantuflas, estas son las pantuflas. Y llevo pañales, pero no para el bebé, estos son pañales para mí. Porque, pues, un parto no es sencillo y necesitamos pañales. No había conocido a una mujer tan emocionada por su embarazo. Amigo, tienes que seguir más embarazadas. Luego, ah, tengo esta bata. Quiero contarles que esta bata es una bata de mi abuelito. Entonces la voy a llevar y también el día de que vaya al hospital voy a llevar un blazer de mi abuelito. Porque para las personas que no saben, mi abuelo falleció en enero de este año. Entonces, es algo muy lindo y como una conmemoración un poco de que lo voy a llevar presente en el hospital. Y que va a estar ahí acompañándome desde el cielo. Entonces, bueno. Y tengo una pinta para la salida. Y quiero mostrarles esto tan espectacular que me lo regaló Valentina Maestre Nojota. Miren esto tan espectacular. Es una camiseta de lactancia mamá moderna. Miren, miren, miren. Son unas, son unas cosas de leche. Y vean esto. Tiene una creballera para sacar el pezón. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto tan espectacular? ¿Qué es este invento tan espectacular? A propósito de que el año, el año pasado, no, si no. Dice que ya desarmó la maleta, dice mi mamá. Hablando de que la semana pasada fue la semana de la lactancia materna. Vean esta camisa tan espectacular. Bueno, y esa es la pinta. También, obviamente, llevo como mis cosas de aseo. Desodorante, cepillo, bueno. Todo lo que les estoy diciendo en este momento, si de pronto me llega a hacer falta algo, si de pronto, no sé, tengo que agregarle algo más a la lista, se los escribiré como en la caja de los comentarios y todo. Son unas cajas de leche. Eso. Yo digo, es que son unas leches. Son unas leches. Tú y mi mamá tienen las mismas semanas de embarazo. ¡Qué nervios! Dice, ¿estás alistando la maleta porque ya casi viene o cuándo y cuándo viene? No se sabe. O sea, miren, la fecha probable de parto debería ser el 14 de agosto porque ese día, o sea, el próximo sábado cumplo las 40 semanas. O sea, ya es el límite. Ya, Victoria tiene que nacer. ¡Ya! Pero, Victoria nace cuando ya quiera nacer. Y también es algo muy importante que les quiero decir. Obviamente, uno como mujer embarazada, no todas. No todas, ¿por qué? Porque yo sé que no son todas. Pero muchas les gustaría que sus partos fueran, pues, por vagina. ¿Saben? Vaginal, natural. Pero eso no se sabe. En el momento que uno esté allá, se sabe si realmente se va a tener por cesárea o no. En muchos otros momentos ya el doctor te dice, no, está muy grande. Entonces hay que programar una cesárea. Pero por el momento... Pausa. Pero por el momento vamos muy bien. Por el momento vamos derechito para que sea parto natural. Y no me han dado contracciones. O sea, me dieron contracciones la semana pasada. Pero no son seguidas. Para que tú como mujer te alarmes, tienen que ser cada cinco minutos. Y tiene que ser así por lo menos una o dos horas seguidas de contracciones. En ese momento es cuando ya, ya es hora. Yo digamos que estoy, entre comillas, en labor de parto porque tengo dilatación de un centímetro. Pero estoy relajada. Hay momentos en que el estómago se me pone durísimo. Y esas también son contracciones, pero son las contracciones Braxton Hicks, que son contracciones falsas. Cuando el útero, el cuello del útero se está preparando para el embarazo, para tener el parto. Pero pues, no es el momento todavía. ¿Tienes miedo al dolor? Un poquito. Miren, esto es otra cosa también. Y es que todas las mujeres hablan desde su experiencia. Todas las embarazadas y las personas que han tenido sus bebés hablan desde su experiencia. Obvio va a doler. Yo no lo desconozco. Pero quiero que piensen también que el ser mujer es algo sagrado. Es algo maravilloso. Nuestro útero es un lugar precioso de la naturaleza que se merece el mayor respeto. Entonces, para mí no es difícil ser mujer. Y para mí estos dolores que voy a sentir van a ser también la razón por la cual voy a tener una felicidad mucho más grande que va a ser. Una hija. Eso es tan lindo. Listo. Ahora sí. Viene lo que estaban esperando. Las cositas del bebé. Es que a veces como que uno como mujer pasa a segundo plano porque ya lo más importante es el bebé. Y sí, pero ojo a eso. Ustedes como mujeres no se descuiden, amores. No permitan tampoco que las infantilicen. Sus cuerpos saben qué hacer. ¿Listo? Es decir, miren, muchas mujeres embarazadas no pueden hacer muchas cosas físicas porque su embarazo no les permite. Pero yo puedo hacer muchas cosas. Pam, pam, pam. O twerkear todavía. Y hacer la coreografía del video musical que ustedes no me han dicho que les había gustado o no les había gustado. Mire, quiero que lo digan las chicas independientes, las que usan pañoleta, de color verde. ¿Ve? Entonces, el caso es que tú como tu cuerpo sabe hasta qué punto dar, hay que escucharlo mucho. Entonces, yo todavía me agacho, yo hago un montón de cosas porque para mí eso es algo muy lindo, pero yo no me dejo como mujer. Y no sé qué va a pasar, obviamente, cuando nazca Victoria. En ese momento también les contaré desde mi punto de vista qué pasa. Estás elástica. Aunque a veces sí camina así como me pesa. Ahora sí. Vienen las cosas más cool del mundo. La primera muda de la bebé. Porque se acuerdan que yo no había revelado el sexo hasta el final. Porque yo quería que... ¿Qué? 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 Aquí. ¿Prefieres el pañal o la toalla femenina? Yo creo que la toalla va a ser muy poquito para la sangre, entonces yo prefiero el pañal. No me incomoda ni por estética ni nada. Yo usaría pañal. Les estaba diciendo que, como yo no dije lo del sexo del bebé, pues toda la ropita es así. Unisex. Les voy a mostrar solamente la primera mudita. Esta es la primera cobija. La destapamos. Y tenemos. ¡Ay, qué emoción! Es que me da mucha emoción ver esto. ¡Los pañales! Es que son tan chiquiticos. ¡Miren este gorrito tan lindo! Aquí, por acá tenemos el primer esqueletico. No, o sea, a mí me han ayudado un montón para hacerles la regla de la maleta. Me ayudó una tía mía, me ayudó mi mamá, que han estado súper pendientes. ¡Miren! Es que en este cuerpito tan chiquitico vas a tener aquí una bebecita. ¿Qué es esto? El pantaloncito. Y un saquito. Porque a los bebés les da mucho frío. Entonces la estoy guardando también. De lo último que se pone a lo primero que se pone. Entonces, el saco. El pantalón que aquí tiene, miren. ¡Miren! Volví. Me estaban llamando y esto se vuelve choco loco cuando eso pasa. Tiene estas cositas. Entonces, bueno. Va así, lo guardamos. Y viene, este es el body. Y este es el esqueleto. Y este gorrito hermoso. Y el pañal. Entonces, si se dan cuenta, pues es una niña, pero no tiene nada de estereotipado. Ni rosado, ni esas cositas. Obviamente tiene vestiditos que después les hago un video hablando de todos los vestidos que tiene la niña. Porque mi mamá le compró un montón de cosas demasiado hermosas. Pero demasiado de niña. Igual me encanta. Me encanta. ¿Crees que Victoria tenga tus ojitos? No lo sabemos. Con esta cobija va a salir del hospital. Miren. ¿Están preparados ustedes? No están preparados para ver esto. Porque yo no estaba preparada para ver esto. Pero miren esto. Ay, que esto es tan linda. En esta cobija vamos a meter a la bebé. Ay, me están llamando. Perdón. Me están llamando. Seguramente es para cobrar, bebé. Bueno, en fin. Esta es. Tiene orejitas. Tiene orejitas. Y es un hipopótamo. Y miren esta cobija tan espectacular. Emocion. Emocion. Me encanta. Me emociona mucho. Y esto va a ser. ¿Qué más necesita el bebé? Unos pañales. Los primeros pañales. Estos son chiquiticos. Estos son. Vienen ocho pañales acá. Porque se supone que tú vas a estar en el hospital. Se supone que vas a estar en el hospital. Máximo dos días. Y eso. Si toca estar más tiempo. Pues entonces al papá le toca venir aquí a la casa. Y llevar más. Más cosas. Llevo un aceite Johnson. O un aceite pues de cualquier marca. Yo lo compré así. Porque a los bebés no los bañan en el hospital. Eso es algo que ya no se está haciendo mucho. Sino que los limpian. Entonces aquí pues los van a limpiar con. Con el aceite. Por acá. Tenemos. Los pañitos de recién nacido. Y ya. Y ya. Eso es todo. Lo del bebé es mucho más facilito. Obviamente también tiene una segunda pinta. Pero esa no se las voy a mostrar. Es que yo ya tengo todo súper hecho. Súper guardado. Súper asegurado. Solamente estamos esperando que ella diga. Bueno mami. Yo creo que ya es hora. Ya es momento de nacer. Y ya. Lleva leche y un biberón. No te revise el seno. A mí me sale calostro. Desde hace mucho. Entonces estoy segura que voy a poder darle calostro. Porque. Dios mío. Todos estamos pendientes de victoria. Dicen la escuela digital. Bueno los tengo que dejar. Porque ya me están llamando mucho. Y ya creo que no es un cobro. Ya. Yo creo que es algo más importante. Entonces los. Perdón. Perdón. Si ven todas esas pausas. Perdón. Los quiero. Esta noche hago otro en vivo. Y les muestro más cosas. Bye. Lleva. Lleva.